Uno de los problemas más fuertes de nuestro país es la diabetes y sabemos que la mitad de la gente va en camino hacia ella. El problema más grande de la gente que está en la diabetes es que no entiende cómo controlarla y piensa que el medicamento es la solución. Hoy vas a aprender que pequeños cambios pueden ayudarte a controlar esta enfermedad. No te muevas, ya empezamos. Y te hicieron un estudio de sangre y te dijeron que tienes prediabetes o que ya le entraste a la diabetes. Y lo primero que se te ocurre es, pues déjame ir con el doctor para que me dé algo para controlarla. El problema fuerte del paciente con diabetes es el no comprender realmente qué es este problema de salud. El doctor obviamente te va a dar un medicamento y te va a recomendar que hagas ejercicio y dieta. Y piensas que el medicamento va a ser la solución a tu problema. Ojo, hoy vamos a aprender que tomar un medicamento para la diabetes puede en algunas personas no ser la mejor decisión si entiendes esto. Diabetes es que tu cuerpo no puede procesar bien los carbohidratos o azúcares y se quedan en tu sangre y están subiendo. Esos azúcares altos en tu sangre a la larga te van a llevar a problemas de salud más fuerte cuando te afecten la vista, el corazón, las piernas, los riñones. Entonces ya vas a decir, ok, tengo un gran problema. Antes de eso no duele, pero vamos a entender esto. La diabetes se produce por excesos de carbohidratos en la mayoría de las personas. Tomar un medicamento y creer que esto te va a controlar tu problema de consumir excesos de carbohidratos puede ser un grave error. Ojo, no te estoy comentando que deje los medicamentos. Lo que sí vamos a aprender hoy es que el hacer pequeños cambios en tu alimentación ahora sí va a contribuir probablemente en algunos, no nada más a controlarlo, sino a revertir tu problema de salud. ¿Cuáles son los errores más frecuentes que puedes estar cometiendo si ya te dijeron que tienes prediabetes o diabetes? Ahí te van. Primer error, las harinas. Acuérdate de una cosa, harina es azúcar, pero las harinas que más te afectan y más te lo suben, obviamente son las harinas blancas. ¿Cuáles son las mejores opciones? Uno, pues saber que una tortilla de harina blanca es igual a comerte dos de maíz para empezar. Ya son casi 20 gramos de carbohidratos. Trata de evitarlas, pero si las vas a comer como quiera, pues entonces escoge una harina integral que trae menos carbohidratos y menos azúcares. Si eres diabético, si yo fuera tú, no me comía más de dos de estas. Otro problema muy fuerte es que consumas pan blanco, que incluso en gente saludable, yo personalmente no lo recomiendo. Siempre sustituye pan blanco por pan integral. Recuerda que los dos son carbohidratos, pero uno se te absorbe más lento que el otro. Ahora, el pan tiene algunos problemitas, el integral, porque tú vas y ves la bolsa de pan y dices, ah, está café y afuera dice que trae granos y que trae esto y que trae lo otro. No te creas de todo, a veces es publicidad. Chécate los ingredientes y el primer ingrediente debe de decir harina de trigo integral o de grano entero. Si no dice eso como primer ingrediente, no lo consumas como integral porque no lo es. Entonces, cambiemos harinas blancas por harinas integrales, siempre recordando que si eres diabético no puedes consumir mucho de esto. Las sopas. Problema fuerte, consumir sopas de pastas. Recuerda, también es azúcar salada, pero tú quieres sopa, ¿cómo lo puedes sustituir? Pues puede ser una sopa de arroz integral. Es mucho mejor no consumir más de una taza. Sopas blancas no, ojo. Arroz integral, no consumas arroz blanco o refinado si eres diabético porque te va a dar un subidón de azúcar. Luego tenemos otro problema frecuente. La diabetes no se lleva bien con los aceites de cocina. Cuando tú consumes mucho aceite de cocina, lo que haces es elevar más la inflamación de la que ya hemos hablado y hacerte todavía más diabético y que los medicamentos te funcionen cada vez menos. ¿Cómo puedes sustituir el aceite de cocina? Ojo, lo ideal es no freír en aceite. Pero si tienes que freír algo o hacerte unos huevitos, pues utilice el aceite de coco. El aceite de oliva a más de 180 grados de temperatura se vuelve tóxico. Entonces recuerda que el aceite de oliva es más que nada para consumirlo frío y en ensaladas. No te confundas y vayas a cocinar con aceite de oliva. Ok, otro problema. El diabético dice, wow, jugo saludable. No, no es jugo saludable. Es azúcar concentrada con algunas vitaminas si quieres o vitamina C. Esto es algo que no puedes consumir si ya traes el azúcar arriba de 100 en la sangre. Ningún jugo. Prefiere la fruta natural. Y recuerda que hay de frutas a frutas. Sabemos que la manzana, las fresas, la pera pueden ser algunas mejores opciones, por ejemplo, que la naranja o las uvas. Pero algo que te quede bien claro es jugos de ninguno. Leche. La leche es una combinación de azúcar con proteína y grasa. Es un alimento completo que contiene azúcar. La puedes consumir si eres diabético. No. Y mucho menos una leche light porque trae menos grasa y los azúcares se te absorben mucho más rápido. O sea, si tuvieras que escoger una de las dos, leche entera o leche light, consume la leche entera. Pero mi recomendación es no la toques porque es casi lo mismo que si tomaras refresco. Yogurts. Los yogurts también son un problema para los diabéticos porque hay marcas que hacen creer que son muy saludables porque te le ponen fruta, te dicen sabor a fresas. Nada más que chécate la etiqueta y te vas a dar cuenta que trae azúcares. Y hay yogurts que traen casi los mismos azúcares que un refresco normal. Entonces, uno, consume yogurts altos en proteína como los yogurts estilo griego. Luego, tienen que ser los blancos, los que no traen nada agregado. Chécate la etiqueta y donde dice carbohidratos y luego azúcares, checa que no traiga más de 5 gramos de azúcares porque entonces sí te afecta. Entonces, consume mejor un yogur griego blanco y luego le agregas un poquito de fresas, le pones algo de stevia para endulzarlo y ahora sí te vas a ver bien rico. Luego, tenemos los licuados. Obvio, si ya dijimos que la leche no, pues el licuado también que lleve leche, pues no lo debes de consumir. ¿Qué puedo hacer en lugar de consumir un licuado con leche? Pues cambiarlo a un licuado donde le pones algo de fruta como unas fresas que serían lo ideal y le pones una leche de almendras o de coco, que es, aunque trae un poquito más de grasa, pero te va a afectar menos que si fuera leche normal. Cuando vayas a checar las leches de almendras, hay muchas en el mercado y ojo, hay unas que traen más de 10 gramos de azúcares. No las escojas. Si es de almendras y es pura, no debe de traer mucho carbohidrato. Entonces, chécate muy bien la etiqueta. Chécate que no vaya a traer azúcares para que puedas escoger bien tu leche de almendras. Vamos ahora a ver unos pequeños cambios en tus desayunos, comidas y cenas que pueden hacer una gran diferencia. Algunos de los cambios que puedes hacer y que te ayudan a mejorar mucho tu azúcar es esto. Mira, por ejemplo, fruta. Fruta en la mañana está muy bien. Nomás acuérdate que es azúcar. Entonces, procura no consumir más de una taza de frutas. Siempre trata de consumir alguna verdura con tus alimentos. Ahora, procura no consumir fruta sola. Siempre ponle algo de proteína que puede ser un queso, un trozo de queso y agrega grasa. En este caso, las almendras y hacen un buen desayuno. Otro tip. Cuando vayas a consumir tacos. Los tacos que no sean, como ya dijimos, de tortilla de harina. Y dos, en medio que traiga de preferencia algún queso o alguna carne no grasosa. Y siempre ponle aguacate. Esto va a hacer que tu azúcar se absorba menos rápido. Recuerda agregar el tomate. Es buenísimo para evitarte las complicaciones. Vamos a ver ahora un plato típico de comida de mediodía. Carne, frijoles, sopa y tortillas. ¿Esto es para un diabético? No. El diabético tiene que entender lo siguiente. La tortilla es un carbohidrato, el frijol es un carbohidrato y el arroz es un carbohidrato. Oye, tienes que escoger uno de los tres. ¿Cuál sería el mejor para ti? Los frijoles. Entonces, carne con frijol es una buena opción. Media taza, tres cuartos de taza, depende de tu azúcar. Si no la traes muy alta, te puedes consumir hasta una taza de frijoles y no más de una tortilla o media taza de arroz integral. Si es que lo vas a combinar, le tienes que bajar a las cantidades. Pero lo ideal es que sea tu carne, tu porción de frijoles y escoge nada más uno de los dos, tortilla o arroz. Siempre, siempre recuerda, procura consumir verduras y tomate en tus alimentos. Ahí te va otro pequeño cambio, el lonche. El lonche recuerda que de pan blanco tienes que pasar a pan integral. Ahora, en medio, pues obviamente jamón, queso, vuelve a ponerle aguacate a tu lonche. En lugar de una mayonesa, utiliza de preferentemente casi todo el día, todos los días el aguacate, que es una de las mejores grasas. Sírvete una ensalada grandotota de verdura. Acuérdate que si le vas a poner una grasa que sea un poquito, una cucharada de aceite de oliva, puede ser con un poco de vinagre, hacer una vinagreta y sabe muy rica. Estos son pequeños cambios que pueden hacer grandes diferencias en tu azúcar. Recuerda, la comida me enferma, la comida me cura.